Siga, siga, su grito, 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 grito fuerte Cuantos corazones enamorados Suspiran esta noche Se enamoran esta noche Y el amor verdadero Si existe Es el aulo de los pueblos Es el aulo de los corazones enamorados Así está Tu vida Ya está a lo largo ¿Por qué? Porque donde pone el ojo Pone la bala Eso ya lo saben si o no Perú Adelante su majestad Adelante tu vida Y esto dice Ayer en la fiesta Y yo te conocí Esa misma noche De ti me enamoré De tus lindos ojos Color capulí Esa tu mirada Me robó el corazón Esa tu sonrisa Me robó el corazón Esa muertecita, muertecita Cuanto yo quisiera Que me des tu amor Cuanto yo quisiera Amarte a ti Linda paisanita Linda paisanita Para amar Para amar Entregar un corazón Verdadero Un amor sincero Es lo mejor ¿Dónde está la mujer? ¡Arriba la mujer! ¡A ver quién le mande la bala! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Ahora sí Yo quiero escuchar Que cantemos toda su canción ¡Este éxito! Para todos mis amigos Enamorados, ilusionados Así como tú, así como yo Para Huancabelica Su tierra Su pueblo Que le vio nacer, crecer En el chucho de Espinadas Gracias, Bolonía Chania Ayer era una fiesta Y yo te conocí Esa misma noche De ti me enamoré De tus grandes ojos Color capulí Esa es tu mirada Me robó el corazón Esa es tu sonrisa Me robó el corazón ¡Dores producciones! ¡Dores producciones! ¡Dores a salud! Que cuando yo quisiera Que me des tu amor ¡La cachina se acuerda! Cuando yo quisiera Amarte a ti Prometo a ti Prometo a ti Prometo a ti Que hasta la eternidad Promesas y promesas Promesas y promesas En una fiesta así como esta Te conocí Te enamoré Perdidamente Perdidamente De tus ojitos De tu belleza Chiquita bonita Te enamoré a la primera vista Si existe Si existe ¿Dónde están las mujeres Solteritas arriba? Solteritas arriba Solteritas arriba Solteritas arriba ¿Dónde están los solteros y solteras? Panetones 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 Elvite La Cruz Señora Yolanda Cádenas La Ventura La Venturita Oye Ahora sí Ganamos 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 Bien fuerte Ayer en la fiesta Yo te conocí Esa misma noche De ti me enamoré Así, así De tus lindos ojos ¿Por qué? Color capulí Esa tu mirada Me robó el corazón ¿Por qué? Esa tu sonrisa Me robó el corazón ¡A mí me asanches! Cuando yo quisiera ¿Por qué? Que me des tu amor Cuanto yo quisiera Amarte a ti ¡Lenta paisanita! Dame, dame tu amor Trameto amarte Hasta el final Trameto quererte Hasta la eternidad ¡Me calla! Cantando, bailando Yo te robaré Yo te robaré A mi tierra linda Yo te llevaré ¡Hala! Cantando, tocando Yo te robaré A mi santa tierra Yo te llevaré Yo te llevaré Nacional Cacachina el público ¡Gracias! Donde sale De la mano para elmigo ¡Salud! ¡Y los barritos arriba! ¡Así! ¡Y los barrios para arriba! ¡Y los barrios para arriba! ¡Y los barrios para arriba! Que no está el grupo más alegre El grupo más alegre, el grupo más alegre, el grupo más alegre Lil Sean Más alegre, más alegre.